Mírame, siénteme, tócame, júrame Mírame, siénteme, tócame, júrame Escuchándote, tengo la música mirándote Tengo el calor siguiéndote Subo la montaña, me emociono a tus pies Detrás de ti veo a millones, en ti veo la gloria de ti Tengo mis razones, de ti tengo la historia Mírame, siénteme, tócame, júrame Mírame, siénteme, tócame, júrame Escuchándote, tengo la música mirándote Tengo el calor siguiéndote Subo la montaña, me emociono a tus pies Detrás de ti veo a millones, en ti veo la gloria de ti Tengo mis razones, de ti tengo la historia Mírame, siénteme, impatient Gracias por ver el video.